Porque los terceros de la senda están en un programa llamado Global Classroom, que es unos niños que representan a diferentes países y representan como si estuviésemos en las Naciones Unidas. Mi grupo hizo este, en inglés se llama patchwork, y en español como cartel, o bueno, consiste en tener trocitos de diferentes quedas, y se van uniendo y cosiendo, haciendo una concha o un póster, o lo que queramos. Hemos trabajado con esa idea, pero con los derechos del niño. Aquí están representados los cuadraditos, veis que hay diferentes cuadraditos, pues cada cuadrado es el derecho de los niños, uno de los derechos de los niños, que están recogidos en los derechos de los niños. Y a partir de ahí surgió la idea de trabajar la obra de Oliver Twist, pero con un enfoque de realidad y del presente. Como bien han dicho antes, pues estamos viendo que a lo mejor no en España, pero en muchos países seguimos teniendo muchos problemas y tenemos una infancia muy desfavorecida. Y a partir de ahí hemos ido poniéndolo todo junto y ha salido esto, que espero que os haya gustado. Bueno, siempre que hay espectadores, entre los espectadores, por lo menos un 10% piensa que bonito es esto, pero yo no puedo, yo soy tímido, me pongo rojo, cuando me saca el profe arriba me tiemblan las piernas. Eso no es obstáculo nunca, eso es lo más fácil. Si alguno piensa que esto le gusta, pues es muy fácil que habléis con uno de vuestros profes y preparéis para otro año una obra. Además, en las obras de teatro se hacen muchas cosas, ya habéis visto, se baila, se canta, ya le voy a contar una anécdota con lo de cantar, se canta, tenemos aquí a nuestro técnico, futuro ingeniero de sonido, que es el que ha controlado las predicciones, la pantalla, y así un poquitín todos han tenido otras funciones de las que habéis visto aquí. Había más funciones escondidas. Bueno, yo sobre lo de cantar, tengo una anécdota que pasa todos, todos los años, se apunta gente nueva y cuando se apunta le dices, igual tendrás que cantar. Ah, no, 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 yo no canto muy mal, yo no quiero cantar, a mí, yo hago lo que sea, pero cantar no. Bueno, un mes después, esa persona que no tenía canción, cuando ve que otros cantan, viene un día y me dice aparte, todos los años, a mí no me puedes dar una canción. Así que tenéis que pensar que las capacidades que tenéis ahí están escondidas y las podéis sacar todas. Yo os animo a que otros años os apuntéis a grupos de teatro y que nunca dejéis de estar tampoco como espectadores. Bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Por qué los actores se ponían ahí en media conexión? Ah, porque estaba en esta estructura, sentados. Bueno, voy a contestar. Esta es un tipo de obra de teatro un poco diferente a las habituales. Esto es una especie de lo que llaman teatro documental, un poquito pillado, cogido, así un poco con pinzas. No, digo ese nombre, no teatro documental. Pero es un tipo de teatro en el que... Lo tenéis que imaginar como si fuera un documental de la televisión, en el que hay unos narradores, no, no les veis, pero aquí se les ve. Porque están ahí narrando las cosas que quieren contarnos. Y hay un grupo de gente que son los actores y actrices que están presentes en la escena siempre. Y cada vez que les toca ser personaje A o personaje B, pues salen, lo hacen y vuelven a ser los actores y actrices que quedan ahí, para los que habéis inglés, yo no, pero voy a decirlo, en stand-by. Pero todo el mundo presente. Porque es una obra de teatro solo la parte que se ejecuta en el centro del escenario. Aunque todo es un espectáculo teatral. La obra pretendía, lo que se llama A Global Oliver, que, como decías, pretendía que aquello que nos contó Charles Sarkens, que yo os animo a que lo leáis, Oliver Twill, sucedía en el Londres de 1840-1850 aproximadamente. Aquello en su momento era una denuncia tremenda de lo que pasaba con la infancia. Había niños en la calle, pasando hambre, sin cuidados, los partos y los nacimientos eran todos un desastre. Quiero decirte, las clases que no tenían recursos económicos. El que tenía bien y el que no, ala, no, que Dios me falta suerte. Y Dickens puso ahí un poquitín el dedo en la llaga. Y desde entonces empezaron los movimientos que trataban de proteger a la infancia. Bien, eso fue creciendo y fue creciendo. Pero en la actualidad, Londres, pues igual sí tiene unos buenos servicios para menores, o Madrid igual los tiene, pero estamos hablando de una zona muy, muy pequeñita del mundo. Si os asomáis a los telediarios veréis todos los días como esa situación que nos contaba Dickens hace 150-160 años se da en la mayor parte del mundo. Y si este es un mundo globalizado, y cada día más... Estoy oyendo. Este es un mundo globalizado. Habrá que ir pensando en que atender a la infancia no consiste en atender a la infancia de Londres. Habrá que ir pensando que todas las sociedades del planeta, todos los adultos del planeta, todas las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, sean en Afganistán o sean donde sean, deberían de sustituir y cumplir los derechos del día. Pero no solo suscribir y cumplir, sino poner fondos para que esa situación que denunciaba Dickens en el Londres de hace 160 años no se dé en un rincón de la isla. Esto era un poco. Un Oliver global. No es un Oliver de Londres ni es un Oliver de Madrid. Porque todos sabemos que en Madrid, en las calles de Madrid se dan problemas con la infancia. Pero nada que ver con Pakistán. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con Pakistán? O con Uzbekistán, o con Birmania, o por ejemplo con Senegal. Os voy a dar un dato terrible. Un dato auténticamente, y es un dato fidedigno, es un dato oficial. Voy a hablar solo de Bolivia. El defensor del pueblo de Bolivia, un país, en vías de desarrollo, que tiene defensor del pueblo, no estamos hablando de países que no lo tengan, presentó el año pasado un informe sobre los miles de niños que eran vendidos por sus propios padres en Bolivia. No os digo todavía la cifra. Podéis ir echando cálculos. Algunos podrán decir 200, 300, bueno. Esos niños se venden en Bolivia con el conocimiento de las autoridades y con el conocimiento de los padres que los venden. ¿Por cuánto dinero se venden? Entre 4 y 8 dólares. Entre 4 y 8 dólares. Y en ese área de Bolivia y de países cercanos, se venden cada año 15.000 niños. 15.000 niños. Datos del defensor del pueblo de Bolivia con Evo Morales de presidente. Quiero decir, parecerían datos ciertos. En cualquier caso igual, se quedaban cortos. ¿Dónde van esos niños? Pues esos niños, no se sabe dónde van. Entran algunos, los que tienen mucha fortuna, entran en redes de adopción ilegítimas. Vía Argentina, vía la frontera de Argentina. De donde son desplazados generalmente a Canadá, Estados Unidos y el Colosur, también Argentina. Otros no tienen tanta suerte. Los dedican directamente a prostitución. Y otros tienen menos suerte todavía y los trocean para el negocio de trasplantes de órganos. Por supuesto, con destino, Estados Unidos y Canadá. Y, según se sospecha, el continente europeo. No somos responsables ni culpables ni nada de lo que hace esa gente. Pero, mientras esto siga sucediendo, y siga sucediendo de manera tan masiva como sucede en África, no podemos mirar para otro lado. ¿Qué podemos hacer? Nada. Bueno, pero por lo menos tenerlo presente. Bueno, esta era la intención de esta obra. ¡Caucha, paos! Pero bueno, ¡venga! Bueno, solo queda agradeceros...